Música Nosotros le damos a los clientes la posibilidad de incomparar a especialistas nuestros a sus proyectos. Especialistas que ellos no tienen para hacer proyectos que ya tengan identificado y que tengan una capacidad interna en la empresa de abordar. Nosotros lo complementamos con especialistas nuestros en áreas que ellos no tengan conocimiento, no tengan los especialistas en ese sentido. En ese sentido es lo que le damos, esa capacidad de completar sus equipos de desarrollo. Por otro lado, damos soluciones a proyectos completos, proyectos llave en mano. Un cliente puede tener una idea de un proyecto, de una solución que puede dar y nosotros le damos la posibilidad de que se la ejecutamos completamente. Y otra tercera área de desarrollo nuestra es dar soluciones propias que las ponemos a disposición de los clientes. Soluciones propias que nosotros hayamos desarrollado en ciertos contextos, tecnología que hemos desarrollado en ciertos contextos, y un cliente pueda necesitarla y ya esa tecnología tiene una validación del mercado y le puede servir y poder asumir esa tecnología que nosotros estamos ofertando. En ese caso estamos hablando de un producto o un servicio concreto que nosotros le damos al cliente, que él incorpora en sus soluciones tecnológicas. Y otra tercera área de 허�ruve de傷. Gracias por ver el video.